English. Muchas gracias nuevamente. Este doble webinario, el de ayer y el del día de hoy, fue co-construido o co-organizado por la Red Europea de Trabajo con Agresores, con Maltratadores, que se llama World Weak Perpetrators, y conjuntamente con el programa Eurosocial Plus. El objetivo de este doble taller técnico es el de analizar detalladamente cuáles son los programas que existen tanto en Europa como en América Latina para ir construyendo puentes de cooperación en vistas de la creación de una red de trabajo bi-regional sobre trabajo con varones agresores y sobre nuevas masculinidades. Se trata verdaderamente de promover una mirada cruzada, aprender mutuamente para diseñar mejores políticas públicas, mejores herramientas que permitan trabajar con los maltratadores para evitar la residencia y para evitar el impacto en los círculos familiares. En ese sentido, lo que hemos pensado era tener una doble mirada, un especialista europeo, como lo fue el día de ayer, Heinrich Getslager, y un especialista latinoamericano como es Oscar Acevedo. En ese sentido, esta colaboración se enmarca dentro de una colaboración más amplia entre Eurosocial y la red europea, y lo que buscamos es verdaderamente aprender mutuamente sobre las herramientas que existen de uno y del otro lado del Atlántico. Por favor, Adrián, si quieres poner la agenda. La agenda del día de hoy es muy básica. Perdón, voy a compartir yo, mí y... No. Perdón un momento, Adrián, ¿podrías compartir la pantalla de la agenda? Por favor, gracias. Gracias. La agenda del día de hoy es muy simple, una simple introducción, que es lo que estamos haciendo, y con las palabras de apertura por mi parte. Después va a estar mi colega Ana Mackenzie, de la red europea, que va a presentar lo que hace la red actualmente y lo que ha venido haciendo en este tema de trabajo con varones agresores. Y posteriormente pasamos a la ponencia, al taller impartido por Oscar, que habla de representaciones y realidades, cómo se puede trabajar con la violencia de género a partir de una incidencia en los varones agresores y cómo ha venido haciendo este trabajo en Colombia y Guatemala, Oscar. Pasaremos después a las preguntas y finalmente a las conclusiones, ¿no? Antes de pasar a Ana, voy a presentarla rápidamente. Ana es responsable de comunicación del Departamento de Comunicación de la Red Europea. Ella tiene estudios de antropología, ha tenido también mucha experiencia en todo lo que es violencia intrafamiliar, también en trabajos sobre masculinidades y trabaja desde hace varios años en la red. Y para nosotros es un placer contar con aliados como la red para poder nosotros ir construyendo desde Europa, desde América Latina, mejores herramientas para los programas latinoamericanos, ¿no? Ana, por favor, you have the floor right now. Thank you for being here with us. Thank you. I just wanted to say that sadly I don't speak English, Spanish very well. So I believe there is Spanish translation at the bottom available for those who need it. So if you need the translation, that's there. And I was told I have five minutes, so I'm going to start and hopefully I can't share my screen right now. Ah, now I can share my screen. Very good. But I am. I realized I'm on the wrong slide. Give me one moment. Okay, so now I can share my screen with you. Hi, everybody. And thank you, Alfonso, for your very kind introduction. I'm Anna McKenzie. I'm the communications manager of the European Network for the work with perpetrators of domestic violence. And I just want to say, Hello to everybody who joined us. I'm excited. And I know some of you already participated in our event yesterday. And you might have already heard a little bit about our network, but I promise I added a couple of new and interesting things for you. So first of all, the basics. So as the name says, we're a European network. We were officially founded in 2014. And in the past six years, we have grown enormously. And it's really wonderful. And we now have 64 members from 32 different European countries. And you can see the map of our members and the screenshot from our website that I included on the slide. And our members are majority perpetrator programs, but we also are extremely lucky to count victim support services among our members, research institutes, as well as statutory organizations, such as prisons or probate services. And the mission of our network is to address violence and close relationships as a gender based phenomenon. It is also to foster gender equality, because we believe that is one of the ways to end gender based violence. And it is, of course, to improve the safety of women and children, as well as others at risk from violence. And through the promotion of safe and effective work with those who use violence, which is mainly men. Oh, no, I managed to, I don't know what's going on. Okay, so how, I'm sorry, how do we follow this mission? And two of the main things that we do is that we try to or we do increase the capacity and knowledge of our member organizations. And I'll get into some of the activities that we do real soon. And additionally, we contribute to the development and implementation of EU laws and policies. So some of the things that we do, and we of course organize events for our members to come together and learn from each other. And some of these events are our annual conference, our webinars, of which you are just a part. And we also have study visits, which is when we gather a small group of members, usually around seven member organizations, to visit one other member and learn about the work of the work that they do in their country, and the good practices in their countries. And we also do a campaign every year, which I'm going to tell you a bit more about later on. So our annual conference, usually with the way we do it is, and your delegation from Eurosocial was part of that last year. And usually we have a member organization host all our other members. Last year, it was in Greece, Crete. And this year, and this year, we had to move our conference online, sadly, but it's still going to be really great. It's going to be awesome. And at the beginning of September, we're going to have our annual conference focusing on work with perpetrators in the prison and probation context. So there's going to be awesome keynotes, there's going to be some panel discussions and eight really interesting workshops, one of which is actually held by Eurosocial. And I know for many of you, and I know for many of you, this is going to probably be in the middle of the night, but you're very welcome to register and get access to the recordings, or maybe some of you want to join us and spend your night with us. Additionally, we do a campaign every year. So we started this in 2018. And this is a chance for our members to get support from us on awareness raising around crucial issues and perpetrator work. Our first year of the campaign, we actually used to fight some prejudice against perpetrator work, address some stereotypes of perpetrator work, and to try to spread the knowledge of what perpetrator programs actually do in the different countries. And in 2019, we focused our campaign on the need of thinking sexualized violence and domestic violence together. Because that is just a huge issue that these two types of violences of violence are thought apart, even though they go hand in hand so many times. So that was what the 2019 campaign focused on. And in 2020, you can see some of our wonderful graphics at the bottom, we are going to look at cyber violence and stalker work. And we're addressing online mobbing and or online bullying and cyber violence against youth. We're addressing cyber violence and relationships in intimate partner violence. And we're also addressing stalker wear, which are apps that abusive partners can put on their partners phones to see basically everything they're doing. And if you want to learn more about our campaign or stalker wear, you're very, very welcome to reach out to me. I included some links and also my email address in the in the presentation, which I think is going to be shared. And so just reach out to me, get in touch. Yeah. Additionally, on our website, our website is so full of interesting things. We have a bunch of different resources. And don't worry, I'm not gonna go in depth on any of these resources. Well, on one actually, one really interesting recent addition to our resources, but there's just so much information on our website. So make sure to check it out. And so the resource that I wanted to talk to you about are the COVID-19 guidelines. So we actually in cooperation also with survivors and victim support services, we developed these victim safety centered guidelines for responsible perpetrator work during the COVID-19 crisis. And the guidelines include how to make an action plan for your organization, which considerations to take into account when planning your interventions, how to react to regional national situations and how to plan those in. Additionally, it includes tips on risk assessment and possible intervention options, for example, with high risk perpetrators or with low risk perpetrators. So that's a really interesting and timely resource that you can easily find on our website. I've also included the link to the web page where you can find the guidelines. And that is actually my update. I saw a lot of stuff was going on in the chat, but I didn't look because I was concentrating on my presentation. But I just wanted to say I've also included the links to our social media. We do a bunch of stuff on social media. I'm responsible for that. So follow us. I like the likes. And then I wanted to say a big, 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 big thank you to everybody at Euro social, who is supporting us in front of the scenes, Alfonso and behind of the scenes, so many other people. And also a big thank you to Maria and Doris who are doing our interpretation today. So thank you to everybody who's made this possible. Thank you. Thank you very much, Anna. Really, thank you for your, for this quick presentation, but really nice. Was it five minutes? I think so. Straight to the point. And that's interesting. We've been in contact with the network for a couple of years, and we are very glad that we can work together with you. And we are really, really glad that we will learn more about the European experience. Yes, thank you. Muchas gracias, Anna. Un placer estar aquí, que tenerte aquí con nosotros. Y bueno, un placer también escuchar. Muy interesante el trabajo que están haciendo en la red. También, si tienen preguntas, no duden en utilizar el chat para hacer preguntas sobre la red. Ana les puede contestar sin ningún problema. Ahora la presentación se va a llevar a cabo totalmente en español. Para quienes no hablen español, la presentación tendrá interpretación hacia el inglés. The presentation will be held in Spanish. For those who do not speak Spanish, you can click on the button interpretation to have English interpretation. Entonces, bueno, muchas gracias, Ana. Y como les mencionaba, este taller es la segunda parte de un taller. Es la parte latinoamericana del taller. Ayer tuvimos a Heinrich Getslager, que nos brindó también la parte europea de una herramienta que tienen, que es la guía Engage, que es súper interesante. Vayan a la página de internet de Eurosocial. Ahí tienen el link o también en la página de YouTube de Eurosocial. Tienen el webinario completo. Si se lo perdieron ayer, bueno, pueden volver a verlo y también recordarles que este webinario lo estamos grabando. Entonces, lo vamos a también poner en nuestra página de internet y en las redes sociales. Entonces, no se preocupen. Todo está grabado y si les interesa volver a ver extractos, pueden ir a las redes sociales, a YouTube y a la página de internet de Eurosocial. Ahora me toca presentar a Oscar. La verdad es un poco difícil presentar a Oscar, que tiene una larga trayectoria profesional y que también tiene muchísima experiencia de trabajo con varones agresores en el contexto de prisión, de trabajo también psicosocial con varones agresores, que tiene también experiencia en otros países de América Latina. Tenemos la gran ventaja y tenemos el orgullo de contar con él como especialista, como experto en Eurosocial Plus para diversos países en los cuales nosotros, desde el programa Eurosocial, brindamos asistencia técnica a países para mejorar las políticas públicas de cohesión social, específicamente la reducción de brechas de desigualdades entre mujeres y hombres. Y en este tema, ¿no? De trabajo en las nuevas masculinidades, el trabajo con varones agresores para luchar contra la violencia de género, que es un gran problema en nuestra región, en todos nuestros países. Y más ahora, ¿no? En el contexto de la pandemia, que vamos a ver todas las consecuencias negativas del encierro, ¿no? Y que vamos a estar viendo ahora y en los próximos meses, ¿no? Bueno, presentar a Oscar. Bueno, rápidamente, Oscar es psicólogo, especialista en gerencia social, es colombiano, vive en Colombia y tiene varias obras sobre masculinidades en América Latina y ligadas también a todo lo que es los procesos de paz en Colombia. Ha apoyado a diversos gobiernos, como el gobierno de Guatemala, y ha participado también en visitas de estudio a Europa y a América Latina. En los últimos 15 años ha sido consultor, investigador, sobre todo en los procesos de paz en Colombia, que también es un reto muy importante para todo lo que es la reinserción de hombres violentos, ¿no? Y ha tenido también un trabajo muy, muy importante hoy en día, incluso en todo lo que son los impactos generados por el COVID en la asociación Solidaridades, ¿no? Entonces, antes de ceder la palabra a Oscar también, darle las gracias a él, a todos mis colegas que están trabajando tras bambalinas, mis colegas de Seguro Social, de la red, que están haciendo esto posible, a las intérpretes. Y bueno, Oscar, adelante, te paso la palabra. Hola, un saludo para todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la red, a Eurosocial. Un saludo muy especial para mis compañeros y compañeras en Guatemala. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la representación y especialmente la realidad de la intervención con hombres perpetradores. Gracias. Espero ser sintético. A veces no lo logro, pero voy a tratar de serlo. Quisiera que ustedes consideren esta presentación como un aporte más, aunque está llena de datos, que sea más una presentación, que ustedes la considere más como una perspectiva metodológica. No me voy a centrar tanto en los datos del qué hacer o cómo hacer en principio, sino más bien en plantearles una serie de reflexiones contextuales en términos de lo que se puede llamar un contextualismo radical para poder definir una intervención. ¿Sí? Existe la idea de que debemos copiar modelos o seguir los modelos de otros, pero fundamentalmente en la apuesta de Eurosocial hay todo un trabajo de diagnóstico participativo, en este caso en Guatemala, una revisión de buenas prácticas y una intersección de esos análisis para poder formular las pautas de un modelo de intervención con hombres que están privados de la libertad por violencia y contra las materias. Nosotros estamos trabajando en el marco de un principio de igualdad de género frente a lo que es la autonomía física, económica y política de las mujeres y especialmente en este caso estamos concentrados desde Eurosocial con el tema de la violencia de género, apuntando a temas específicos como la violencia sexual, el feminicidio y el feminicidio. Pongo la I porque para algunos esos términos son sinónimos, pero más adelante haré una reflexión de por qué no lo son y cuáles son sus indicaciones en términos ideológicos y metodológicos. Hay un elemento general y es el de, voy a poder incurrir de pronto en algunas originalizaciones, porque para hablar de países que son contextos tan grandes y amplios, uno puede caer en ese error o lo puede usar también como un recurso metodológico para poder hacer el análisis comparado o ilustrativo entre Guatemala y Colombia, donde la perspectiva es pluridisciplinar y crítica en tanto crítica del machismo hegemónico y pluridisciplinar en tanto que el trabajo que realizamos uno está propendiendo por darle más relevancia a una disciplina que a otra. En ciertos niveles, en ciertos niveles, en un análisis de escala, lo institucional podría estar más ligado a lo sociológico, lo individual podría estar más asociado a lo pedagógico y a lo psicológico, pero en una apuesta de una lectura integral y compleja del fenómeno, habría que tener en cuenta todos los niveles de la escala para poder definir la intervención. Comienzo también con los elementos generales de contexto. Quiero que miren ustedes en Colombia y Guatemala la composición poblacional. Estos términos pueden ser polémicos, pero existen como términos de la administración pública, como términos de la biopolítica y del biopoder. Colombia tiene un 49% de población mestiza y un 37% de población blanca. La población indígena es del 3.4%, de un total de 50 millones de habitantes. Mientras que si ustedes miran Guatemala, tiene una población de 16 millones y el 39% es población indígena y el 41% población mestiza. Quiero decir con esto que habrían unas tendencias, unas fuerzas internas culturales de la mayoría cultural en estas lógicas poblacionales. Digamos que Colombia, por equivocarme, tiene una cultura mucho más extrovertida. Lo uno y lo otro en sí mismo no es bueno ni más. Y Guatemala también es un poco más extrovertida a partir de las huellas de la cultura indígena. Pero igualmente, eso introvertido lo podemos relacionar con ciertos niveles de conservación y o de conservadurismo. Por ejemplo, en términos religiosos, Colombia es un país que tiene un 78% de católicos. Se calcula que ya hay un 10% o más de evangélicos y hay otras opciones que son una millónica. Pero en la composición religiosa de Guatemala hay casi que una paridad entre catolicismo y evangelio. Considerando en los evangélicos también grupos cristianos. Y quiero señalar eso porque eso también apunta a mi idea de cuál es la incidencia en la memoria colectiva y las prácticas sociales de la religiosidad. Y de alguna manera en la religiosidad evangélica también tendría que ser más conservadora que en la religiosidad católica. Esto obviamente un teólogo podría ponerle un discurso, pero en las prácticas sociales podemos ver más en la existencia que en otra. Ahora, quiero que también miren la composición en Latinoamérica de lo que es la participación y representación de las mujeres en los congresos de ambos países. Ustedes pueden ver que en Colombia de 279 cúrules solo el 19% lo ocupan las mujeres. Y en Guatemala de 160 cúrules el 13% lo ocupan las mujeres. Eso para dar cuenta de la hegemonía del dominio machista, en tanto su operación en todos los espacios de toma de decisiones, desde lo macro hasta lo micro. Ahora, hay elementos también culturales que tienen que ver con las representaciones y los imaginarios de lo que puede ser hoy el machismo colombiano y de lo que puede ser el machismo guatemalteco. ¿Sí? Quiero preguntar si me están escuchando. Disculpen que no se haga la pregunta. Sí, sí te escuchamos, Oscar. Bien, gracias, hermanos. Entonces, Colombia es una bisagra cultural entre lo que podríamos llamar la transición entre Centroamérica y Sudamérica. En términos geográficos y en términos culturales. Hay un fenómeno que ha marcado a Colombia durante años, que es el del narcotráfico, que llegó a producir las narco-nerrillas, los narcos paramilitares y las narco-novenas. Como un género de la narración de la identidad colectiva. A muchos no les gusta reconocer eso, pero es una narración que se exporta y que se replica. Y que tiene muchas problemáticas. Porque traen unos estereotipos del machismo delincuente, guerrero. Y unos estereotipos de la mujer, vinculada al tema de lo que se llama la narco-estética. Que está muy asociada a la industria también de la pornografía. En algunos estudios, Colombia aparece como uno de los principales, sino el principal productor de modelos que trabajan en la web cam. Algunos lo plantean entre el 70 y el 90 por ciento. Esto, cuando uno viaja como colombiano se encuentra con muchas preguntas. Que si usted ya vio la novela, sí, 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 sí. Eso es para indicar que hay unos signos que marcan los imaginarios. Pero cuando miramos a Guatemala, vemos que ese imaginario guatemalteco de una manera de la cultura indígena, aunque no todo se reconoce como indígena. De hecho, hay una gran tensión racista y étnica al interior del país. Es muy curioso, países con grandes composiciones indígenas, gran parte de su población no se reconoce en el mundo, ni reconoce los aportes. Pero si hay una traza, una línea donde este machismo es machismo muy tradicional, muy ligado a los silencios, a negar los dolores, a negar los miedos, a negar los afectos, y a poner a, o a comprender, y darle lugar a una posición silenciosa y de servicio a las mujeres. Esto implica una violencia. Hay unas películas de Guatemala que ustedes pueden buscarlas también en internet. Iscanul de 2016 y Maquillaje de 2019. La una sobre una mujer maya y la otra sobre una mujer urbana en Guatemala. que narran esas trayectorias, esas disputas de las mujeres por lograr sus derechos en la cultura guatemalteca. Hay otra tasa común, es el conflicto armado. Son países que estuvieron o están afectados por lógicas armadas. Si ustedes miran, ahí existe una relación entre Guatemala y Colombia entre el conflicto, la paz y el género. Y el problema es que esto que plantea el narcotráfico, si lo planteó los combates armados, posicionan en estos países una cultura del machismo social a las armas. Algunos lo han planteado en términos del arquetipo del guerrero. En Guatemala se documentó dentro de su comisión de la verdad que más de 30.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Y en los acuerdos de paz tuvieron un lugar protagónico de a tal punto que la coordinadora de agrupaciones de mujeres de Guatemala está dentro de los actores del acuerdo. Y el acuerdo como tal plantea unos empajos sobre el apoyo a las mujeres cabezas de hogar, cabezas de familia, y una realidad que implique equilibrar el poder adquisitivo de los derechos económicos de las mujeres, donde las mujeres puedan acceder a la propiedad de la tierra, la vivienda de créditos. Este es un acuerdo que se hizo en el año 1996. Y 20 años después, en el 2016, en Colombia, se hace un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, entre el gobierno, y se plantea también que hay una población que ha padecido violencia sexual, que el Centro de Memoria Histórica documentó 26.534 casos. Vemos que es un dato aproximado del de Guatemala. Y las mujeres también lograron tener un rol protagónico. Obviamente no tanto como el que ellas querían, digo obviamente porque en la mesa estaba dominada por hombres. Pero la lucha de las mujeres y el movimiento feminista en Colombia logró un lugar allí. Y si ustedes lo aminan en el punto de un acuerdo de paz comuniano, van a encontrar que se subraya en la reforma rural integral para un campo colombiano, el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra real. Esto más allá de que se esté cumpliendo o no, quiero señalarlo como escenario de representación y de logros de la lucha de las mujeres en estos procesos. Hay unos marcos comunes para Colombia y Guatemala, hay muchísimos más. La eliminación de todas las formas de discriminación. Hay evidencia contra la mujer y la eliminación de la violencia contra la mujer en la resolución de Naciones Unidas. Hay que mencionarlo porque estos acuerdos generan unas líneas de trabajo y unas pautas institucionales que implican el trabajo con los hombres aliados y especialmente con los hombres que violentan a las mujeres. Igualmente está la Convención Internacional para Preliminar y Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y para ambos países están vinculados a estos acuerdos. Ahora, hay unas leyes específicas y yo quisiera anotar algo. Para el año 96 en Colombia se hace un trabajo sobre una ley que es la ley para la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y en el mismo año esa misma ley también se produce como el decreto número 97 en Guatemala. Ahora, en el 2014 Colombia plantea una ley para garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia y en el 2015 plantea el tipo penal del feminicidio. Pero si ustedes miran bien en Guatemala esto que Colombia hace en 2014 y 2015 se hace desde el 2018. Ahora, tiene una pregunta. Si la creación de la ley en sí misma genera la implementación y operacionalización de esta. La respuesta es no. Se requiere todo un lobby y todo un trabajo para que esa ley se pueda implementar. Y aquí quiero subrayar lo siguiente. Parece un tema menor pero cuando uno pregunta por la idea de feminicidio y feminicidio la mayoría de las personas pensamos incluso los profesionales que son sinónimos. Hay un matiz que hay que subrayar. Femicidio es la antípoda de homicidio. O sea que está dentro de la lógica de una concepción criminológica del crimen en cuanto a la policía. Feminicidio está dentro de una concepción de género. Incluso aunque la ley contra el feminicidio realza y pone sobre la mesa los elementos del género no sería lo mismo nombrarla como feminicidio que como feminicidio en tanto al nombrarla como feminicidio se le estaría dando más fuerza y mayor reconocimiento a los derechos. Es un matiz para algunos puede parecer un elemento insulso o de no relevancia pero en cuanto tenga esto claro sean jueces en su implementación de la ley podría tener más una tendencia a valorar los casos de violencia dentro del marco criminógeno o a valorarlo dentro del marco de los derechos de las mujeres y de las nuestras feministas. Los efectos de las dimensiones de las penas quiero que tengan en cuenta lo siguiente en Guatemala con el apoyo de todos los funcionarios y de las personas del equipo que trabajamos allí en Guatemala tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos hombres condenados por incidios y encontramos los clientes un rechazo a trabajar en estos proyectos de transformación cambio de conductas para evitar la reincidencia. ¿Cuál era la razón? Varios de ellos mencionaron en entrevistas que tenían condenas aunque aquí la condena aparece entre 40 y 50 años en la ley que incidió de Guatemala ellos tenían otras condenas que sumar 150 años 150 años incluso de condenas en un contexto de esta naturaleza donde lo que está en juego es una cadena perfecta práctica real y concreta el trabajo con hombres tendría una función más simbólica de práctica ellos manifestaron que no les interesaba a tres hombres que no les interesaba a tres hombres ellos no tenían proyecto de vida así hay en cambio en Colombia el marco plantea unos castigos entre 25 a 50 años hay un que acceden justo porque tienen una rebaja de penas y lo que pueden ser 40 años podrían tener siendo una tercera parte menos y estar alrededor de 25 años de prisión y poder tomar un proyecto de vida eso para señalar cuál es la de 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 la hay una pregunta como una de todas estas intervenciones y es cómo logramos que no haya reincidencia pero sobre todo cómo se logra una cultura de la conducencia de la norma este es un tema de la psicología jurídica y es cómo se logra que las personas atiendan y evalúen y cobren las normas como un límite frente al otro con una ética de la de la esa conducencia de la norma que implica en términos de la identidad masculina ese es el trabajo que hay que hacer en las intervenciones con los agresores más allá de de las didácticas este sería un objetivo fundamental y en las revisiones que hicimos con con el equipo de Guatemala y con el equipo de Eurosocial encontramos varios elementos comunes a intervenciones que se han realizado en América Latina lo que yo tengo es mucho más cualitativo porque los niveles de sistematización de información de las experiencias y de las revisiones sistemáticas en América Latina son menores o casi no los hay entonces hacemos más es un análisis de los contenidos un análisis más discursivo de esos contenidos encontramos que los países donde hay una mayor determinación legal y una mayor voluntad política son más viables para hacer el trabajo con los hombres combinados por leyes en tanto reconocen el marco jurídico y sus implicaciones y encontramos dos grandes tipos de modelos modelos centrados más en la gestión pública y social que son modelos que apuntan más a la prevención y a la convivencia ciudadana y modelos de intervención psicosocial y pedagogía social que están más aplicados a la intervención directa con los hombres combinados dentro de los problemas de rehabilitación en las casas se requieren un proceso de formación de los equipos penitenciarios y encontramos que pocos de ellos tienen formación en género la mayoría de estos enfoques con que se ha intervenido han sido más enfoques como incluso psicosociales pero eso no quiere decir que tengan enfoque de género y encontramos esos modelos o esos enfoques como enfoques más vinculados a tratar la intervención de la violencia contra las mujeres en contextos carcelarios desde la perspectiva criminológica y de la perspectiva sistémica y de la perspectiva de género esto para subrayar esa diferencia tampoco es un matrimonio no es lo mismo trabajar el crimen en tanto crimen que trabajar el crimen dentro del marco de los derechos de la mujer hay unos una una fotografía que no apareció hay unos modelos preventivos para hacer Colombia Guatemala como una referencia en Latinoamérica hay muchos modelos hay muchos hay países con mucho mayor músculo mecodológico con mayor fuerza en la intervención en Argentina hay muchas iniciativas en México hay muchas iniciativas y muchos proyectos de intervención con grandes experiencias y quería controlar esta porque esta presentación esta diapositiva que tengo acá marca un ejercicio en Medellín la formación de hombres con comunidades en comunidades vulnerables en Colombia en Medellín se llama la comuna fresa John Bayron Ochoa que está presente aquí los saludos también estuvo con nosotros y ese trabajo generó una pequeña publicación del libro Donde Están los Padres que es una referencia para muchas ciudades en Colombia desde el año 7 si bien no era con hombres perpetradores al interior del acompañamiento con las nueve jefas de hogar y al interior del acompañamiento con las madres de familia en las familias nucleares y se encontraban ya en las sesiones psicológicas de terapia con el señalamientos de maltrato de alguien por parte de ellos en Guatemala tenemos en cambio en una experiencia Oscar te escuchas disculpa que te interrumpe si quieres a lo mejor tenemos algunos pequeños problemas con el audio a lo mejor incluso si quitas tu cámara a lo mejor tu audio va a mejorar y entonces así se puede interpretar mejor disculpa la molestia pero hubo algunos comentarios sobre todo de quienes están siguiendo la presentación en inglés o ya 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 disculpa gracias disculpa estás diciéndolo de Guatemala disculpen a lo mejor podemos escuchar mejor con el audio muy bien eh la experiencia en Guatemala está en el marco de la ley de la erradicación de la violencia de la violencia de la violencia no son nuevas lo novedoso está en ganar el enfoque y el énfasis de que el trabajo sea por los derechos de las mujeres sabemos que hay unos logros ya dentro de los marcos de la violencia intracomunilidad pero es fundamental y es muy importante ir ganando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en estos procesos de igualdad aquí igualmente eh quiero mostrarles un modelo eh de intervención de intervención de intervención penitenciaria para la adaptación social de condenados por delitos sexuales este modelo es un modelo eh que se ha trabajado en múltiples cárceles en Colombia eh tiene un enfoque criminalístico eh cognitivo conductual eh busca reducir eh los niveles de reincidencia de este tipo de tribunas y tiene un requisito inicial para el ingreso al programa y es la aceptación de la comisión del delito eh se hace una evaluación en términos de salud mental y diagnóstico no pueden ingresar aquellas personas que tengan trastornos mentales eh se hace un trabajo especialmente sobre el tema de las fantasías la impulsividad y la empatía eh tiene siete sesiones iniciales y quienes eh después de la evaluación eh puedan ser seleccionados para su continuidad podrían tener treinta y cinco sesiones de proposición en este proceso estos son los modelos sobre sobre el papel el trabajo en las cárceles es muy complejo porque eh los penados no siempre pueden asistir a las sesiones muchas veces tienen que darles prioridad o muchas veces ellos se viven a un trabajo de un quehacer como una panadería o una carpintería dentro de la prisión porque esto puede generarle algunos ingresos eh a hacer este trabajo participación en los documentos del INPEC en el último informe tenemos que unos indicadores de la participación de los hombres en este modelo pero especialmente en el último año se documentaron trescientos treinta y siete personas que participaron en los talleres de equipas hay un elemento y es que hasta hace poco todo este trabajo se le encargaba practicantes de las disciplinas sociales especialmente practicantes de la psicología esto para señalar eh los déficits de personal de equipos multidisciplinarios para trabajar y atender estas problemáticas ahí entonces queda la pregunta ¿cierto? pero en nivel de de experticia de los practicantes frente a este esto no descalifica a los practicantes pero si pone en cuestión cuál es el nivel de las personas que deben atender a esto este tipo de personas con estudiantes en este momento estoy dirigiendo un trabajo de investigación con dos estudiantes es un modelo pequeño de en la cárcel modelo de Bogotá sobre reconocimiento del daño y del perdón el modelo lo están implementando como un modelo de investigación acción con un corte más victimológico las estudiantes de maestría Sandra Vargas y está explorando el significado del daño y el perdón con doce hombres feminicidas y con sus doce familias el proyecto se detuvo por los temas de la pandemia ellas hasta el momento se lo han podido hacer las reuniones con los hombres pero lograron hacer el vínculo con las familias y las familias de ellos dijeron que estaban interesadas en participar es un trabajo con las familias de ellos sé y entiendo que tiene que hacerse un trabajo con las víctimas y ese es un trabajo que es fundamental o sea innecesario y obligado pero como estamos en el contexto del trabajo con los perpetradores pues les traje esta reseña porque justo el crimen suicida no solamente destruye al otro asesina al otro y daña a la familia del otro sino que daña a su propia familia cuando comete un accidente de estos ¿cuál es el logro? el logro es que puedan reconocer personal y públicamente el daño generado es un elemento que suma a la intervención y a la transformación de estos procesos en Guatemala está la iniciativa del psicólogo Luis Felipe es una iniciativa de un psicólogo dentro del centro penitenciario del Canadá en una ciudad de Guatemala y él apunta a la reducción de la reincidencia sobre todos los factores de la presión social de la identidad machista sobre los hombres ese fundamento según lo hemos conversado en el trabajo de Yoconda Batres es un trabajo que había que señalar que es una iniciativa personal del psicólogo que requiere apoyo y que va a sumar mucho en el trabajo de la construcción e implementación del modelo de la semana nosotros entonces como misión de eurosocial hicimos un trabajo con el apoyo de la doctora Claudia Patricia Vargas y de la doctora Karen Vargas en toda la fundamentación del diagnóstico en el reconocimiento de las buenas prácticas encontramos algunos elementos primero aunque desde el 2008 existe la ley del femicidio la percepción del concepto de género en Guatemala entre sus funcionarios y entre los operadores de las prisiones sigue siendo una percepción muy heteronormativa reducida la relación hombre-mujer excluyente de las concepciones de las comunidades LGBTI por ejemplo las instituciones aún están dentro de su lógica formal institucional trabajando en un nivel independiente lo cual las invita a hacer un trabajo de mayor articulación e integración frente a este problema el hacinamiento en los centros de privación de la libertad en Guatemala al día de hoy excede el 300% de su capacidad digamos que en el 2006 tenía unos 6.007.000 condenados dentro de sus funciones al 2018 hay más de 17.000 condenados en policiales eso dificulta el trabajo encontramos que no hay una clasificación propiamente de los recursos según el tipo de crimen esto es común a casi todas las cárceles en la comunidad en Colombia sucede lo mismo en Colombia pues el problema también de la sobrepoblación lleva a algo que se llama la declaración del estado de cotas y constitucional por los mismos niveles de violación de derechos humanos a los recursos dentro de las prisiones si el trabajo por fuera de las prisiones es difícil con los hombres aquí habría que sumar algunas otras dificultades a lo cual se suma también la la baja capacidad instalada de equipos multidisciplinarios son pocos y están sobrecargados frente al tamaño de las regulaciones casi la la apuesta de eurosocial es diseñar e institucionalizar el modelo en conjunto con el gobierno de Guatemala con el ministerio de la gobernación implementar este modelo dentro del sistema penitenciano especialmente aportar para que se integre a las mallas curriculares de formación de los operadores judiciales y jurídicos y de los operadores multidisciplinarios y de los guardias dentro de las prisiones para que esa formación conlleve la construcción de un clima y de una idea común de la intervención de los hombres que agreden a las mujeres y esto lo hemos hecho recogiendo entonces las buenas prácticas y fijándolo con el diagnóstico que realizamos del estado de las cosas en Guatemala habría una apuesta tenemos una apuesta para el modelo el modelo está en construcción a partir de este análisis de contexto y a partir del análisis situacional tenemos entonces que es importante promover una concepción del trabajo con las mujeres desde los mismos tomadores de decisiones dependiendo por estos a los funcionarios y a los operadores institucionales en un segundo módulo nos planteamos la necesidad de hacer un trabajo con los guardias y los equipos multidisciplinarios ya un trabajo mucho más reflexivo sobre lo que es el trabajo de género y el trabajo con las mujeres dentro de las prisiones y en un tercer nivel está el trabajo con los sindicados y los coronados aquí hay un elemento importante y es que es deseable no solamente trabajar con los sindicados y con los denunciados independientemente de si son o no culpables toda intervención que resume a una reflexión crítica de la violencia machista sea o no culpable el hombre de la violencia implica la construcción de un tejido un fortalecimiento de esta misión porque es una misión que también exige una corrección de los derechos humanos como tal y estamos planteando un módulo cuarto un módulo de tutorías individuales no hablamos de psicoterapia por una razón simple y es que no existe la capacidad instalada dentro de las prisiones dentro de los equipos multidisciplinarios para hacer psicoterapia a tantas personas más bien de lo que se puede la herramienta que se puede utilizar es más la de la tutoría y el acompañamiento incluso construyendo grupos de apoyo externos cuando los hombres ya han salido de las prisiones esto está integrado de alguna manera a una construcción de la justicia terapéutica cuando se habla de rehabilitación de lo que se está hablando en el congreso de que la justicia sea terapéutica lo terapéutico no es solamente lo psicológico lo terapéutico en tanto proceso de sanación viene siempre la relación con el otro y ese otro son los comodores de decisiones y ese otro son las familias y especialmente las mujeres afectadas por estas violencias hay entonces una apuesta por trabajar unos temas sobre la cultura del Dani la focalización tiene invitación para trabajar con los hombres dentro de las prisiones de Guatemala un módulo de reconocimiento o un tema de reconocimiento más cultural la cultura del héroe del guerrero del macho y la cultura de la pornografía los rituales cotidianos los pactos de silencio las presiones los consentimientos entre hombres una solidaridad de cuerpos que están vinculados al poder los límites reales de los daños a las mujeres a las familias y así y la función y el significado de las penas muchos de ellos ustedes lo saben se justifican que no cometieron o que lo que hicieron no era para tanto eso está relacionado con que el machismo no tiene una conciencia de daño y que no tiene tampoco en esa línea una conciencia una conducción de la reparación del otro ahí también integraríamos la apuesta por un trabajo sobre sí mismo por el proceso de crianza el manejo de las fantasías y de las emociones que en un trabajo psicológico es donde más énfasis se hace especialmente en el control de la emoción pero creemos que si hay un trabajo que vaya más allá de las emociones si hay un trabajo que implique la resignificación de los contextos donde ellos se desempeñan porque al salir de la prisión la mayoría de las veces regresan a los mismos contextos y en los mismos contextos los significados no varían y aquí entonces el reto no es solamente un trabajo sobre la emoción sino una capacidad instalada en los hombres de someter a crítica y autocrítica la realidad es donde se envuelve su machismo como tal implica también un trabajo del proyecto de vida de la conexión del amor y de la sexualidad y en un tercer nivel en trabajo con los hombres pensamos que es importante integrar las nociones de la diversidad su relación con las comunidades LGBTI y al interior de la prisión porque al interior de la prisión de hombres son integradas las personas de las comunidades LGBTI que por uno u otro delito se encuentran ahí además de aportar a la conexión de las otras paternidades más allá de la proveeduría o de la autoritaria quiero sumar una pequeña intervención aparte que tengo en este momento dentro del grupo voluntario al que perteneco en Colombia de solidaridad llegó un caso de una indígena no es el caso de la indígena que fue violada por los miembros de las fuerzas militares recientemente sino que ese caso sumado al de la pandemia condujo a que esta mujer indígena recordara su violación ella llamó a la línea de atención de solidaridades el caso no lo remitieron y al escucharle lo que escuché fue un trauma y un duelo vivo de solidaridad narra que de hace 20 años fue violada por su abuelo en la comunidad indígena pero que no lo dice que se lo va a decir a nadie de la comunidad porque el silencio de la comunidad es un pacto que si lo dijera ella tendría que ser excluida de la comunidad y por el miedo a la exclusión no denuncia en el proceso de acompañamiento yo le pregunté que ella que querría hacer entonces si lo quiere denunciar porque además considera ella que las penas para ellos para los hombres dentro de la comunidad indígena son muy pequeñas ella considera que lo que se llama en América Latina el siglo del CEPO por unos pocos días no compensa el daño generado entonces en la apuesta que ella se hace piensa hoy en día ella es profesora que ella quiere hacer unas cartillas para la prevención de la violencia sexual en las comunidades indígenas me ha pedido el acompañamiento yo estoy en el trabajo con ella definiendo los temas para la cartilla ella entonces piensa que es mejor hacer un trabajo de pedagogia con niños niñas y adolescentes el trabajo de uno en el acompañamiento no es presionar la que denuncie sino que a medida que haga el proceso de sus cartillas y el proceso de elaboración de su duelo puede llegar un momento en el que tome o no la decisión de establecer ya una denuncia penal porque ese delito trasciende la jurisdicción indígena eso es sólo para mostrarles que el trabajo con los perpetradores o la incidencia o el impacto sobre ellos no tiene que ser necesariamente un trabajo directo con el perpetrador sino también un trabajo de la cultura de la transgresión y la perpetración del machismo tengo un ejercicio para todos ya para cerrar es anecdótico yo les quiero invitar a que tomen sus fotografías por dentro de este momento no, no esto no es un séquice por dentro hoy día hacerlas pero dentro de mis ejercicios con grupos de trabajo sobre la masculinidad hicimos en algún taller este ejercicio de la arqueología emocional y fue que cada uno tomó sus fotografías de infancia y otras actividades las mías para recordar qué tipo de masculinidad vivía cada uno en ese momento a los 13 años que era el año 84 yo vivía en Medellín y me identificaba con el el metal de Oxi-Bosbo del grupo de Black Sabbath y aspiraba y pensaba que iba a ser cantante como todo adolescente y niño pero poquitos años seguidos entre el 87 y el 87 viví la cultura fuertemente del sicariato en la ciudad de Medellín la pregunta era ¿cómo no ser un sicario? y al llegar a la academia la academia estaba estas preguntas y en mis imaginarios estaba ¿cómo ser un gran académico? ¿cómo llegar a serlo? y en ese trayecto pues creo que cometí el error de ser un déspota y no se simpatía los pero haciendo retrospección pienso que esas figuras del poder uno toma la decisión de a cuáles se ligue y a cuáles no pero este no es un ejercicio solamente para los hombres es un ejercicio para las mujeres y para la comunidad LGBTI las mujeres pueden hacer el ejercicio de una cronotopía de sus fotografías y pensar qué pensaban de los hombres y del machismo en ese momento en su niñez en su adolescencia y qué piensan hoy cómo se ha cambiado cómo se ha transformado esa línea de tiempo todo esto para decir que es importante que quienes intervengan en estos temas de los hombres con hombres a la propia interacción sobre el mismo sobre el mismo sobre el mismo cuál ha sido su concepción de masculinidad y de machismo porque esto no es un tema que se trabaje entre uno desde una neutralidad o desde un desde un depositar un convenio en el otro sin que esto pase por uno hasta lejos pero no sé cuánto tiempo me gasté cuánto tiempo nos queda Alfonso y muchas gracias por la escuchada por escuchar y participar No Oscar muchas gracias a ti veo también que esta evolución de fotografías capilarmente cambió tu vida creo que mis fotografías serían iguales ¿no? con pelo con pelo con pelo y ahora sin pelo fuera de broma creo que el tema que los temas que tocaste son muy fuertes en el sentido de que están muy anclados ya en nuestras representaciones socioculturales ¿no? Entonces de algún modo hay un trabajo de desconstrucción o deconstrucción de estos estereotipos de estos de estas representaciones mentales ¿no? como lo que lo que dices que impactan directamente la realidad y en donde en donde tienen un impacto directo en la violencia contra las mujeres muchas gracias por tu presentación lamentamos que a lo mejor en algún momento hubo algunos problemas con respecto a la conexión de todos modos la presentación va a estar está grabada y por supuesto les vamos a enviar la presentación powerpoint a todos ustedes tenemos algunas preguntas entonces si quieres te vamos a hacer te vamos te voy a mencionar algunas preguntas y si quieres ir respondiendo antes de eso bueno nuevamente agradecer a todos nuestros participantes de más de 10 países de América Latina de otros países europeos por sus reacciones todavía es momento todavía si quieren si quieren todavía pueden hacer algunas preguntas a través del chat o a través de la función preguntas y respuestas para eso está aquí Oscar para que podamos conversar con él y que podamos tener un debate abierto tenemos si les parece unos 20 minutos de debate yo puedo lanzar algunas preguntas que nos hicieron aquí en el chat y también en la función Oscar hay una pregunta sobre la actualidad aparentemente el presidente Iván Duque promulgó la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores en este contexto en este contexto cómo se puede cómo puede afectarse el trabajo con agresores en este caso agresores sexuales para el caso específico de Colombia una cuestión de actualidad bueno yo no soy un experto jurídico un psicólogo con una tendencia más cultural y terrestina pero ahí hay un elemento ya de contexto y es que se plantea que se está haciendo una apuesta de lo que llaman el populismo jurídico porque desde la perspectiva constitucional y desde la corte constitucional quienes hacen los análisis y sugieren que en Colombia no existe la cadena perfectua más que el jurídico no ha existido y que en este caso entonces es muy probable que la corte constitucional rechace esta cadena perfecta ya en términos de las indicaciones quienes como les decía ahora tienen que trabajar en la línea de que su existencia esté realmente condenada nunca a salir de una cárcel obviamente digo obviamente tendrían menos motivos para trabajar por las causas de su acción tendrían menos motivos para hacer una corrección el asunto de Occidente está en una disputa entre unas penas de orden ordinario tradicional muy grandes y unas penas que puedan ser proporcionales de acuerdo a la concepción esto digamos de una ontología colectiva o sea colectivamente que configura que cree cada nación que debe ser la pena de un perpetrador si esto conduce al ojo por ojo para arruinar la existencia también del otro o incluso esto conduce a la pena de muerte son son escenarios que tienen que resolver cada país pero que tienen implicaciones en el trabajo metodológico no es lo mismo trabajar con hombres que tienen condenas de 5 a 10 años que trabajar con hombres que tengan condenas de 40 años es probable que un hombre que tiene una condena de 40 años quiera trabajar sobre sí mismo y ser un ejemplo pero y dar un mensaje a la sociedad de corrección pero digamos que las posibilidades son menores no se excluye pero sí son menores bueno justamente Oscar estabas entrando en la respuesta a una pregunta sobre sobre la proporción las estrategias diferenciadas por delitos y dificultades por ejemplo de trabajo con hombres agresores ya sentenciados hacen una distinguen también el tipo de perfil del hombre con el que se trabaja por ejemplo bueno hay programas que son específicamente y las pautas están también dadas para continuar con el diálogo con Heinrich desde ayer los modelos europeos señalan claramente y para nosotros los modelos de España son una referencia por el asunto del lenguaje una discriminación del trabajo con agresores sexuales de los que están por violencia física de los que están por homicidio o sea son grupos que ameritan trabajos diferenciados el fenómeno es distinto los perfiles de machín múltiplo pueden ser distintos incluso en Colombia tenemos casos de hombres condenados 1, 2, 3, 4 años por acoso psicológico por violencia psicológica tomado en algunos casos como prueba de información que hay por whatsapp de presión presión del hombre hacia la mujer maltrato estos maltratos psicológicos también podrían plantearse dentro de focalizarse en un trabajo específico distinto bueno muchas muchas gracias la verdad sí súper interesante y bueno necesito un segundo simplemente porque creo que todo el mundo ya después del primer tinto como se dice en Colombia ya están reaccionando en el chat y en las preguntas entonces cada vez tenemos más preguntas también ustedes pueden hacer preguntas en inglés voy a decir este mensaje thank you if you have questions in English we will translate them to Oscar so he can answer and you will have the questions the answers in English through the interpreters hay muchos mensajes sobre programas sobre redes existe también bueno varias preguntas tratan sobre la evidencia sobre las cifras estadísticas que demuestren que hay un impacto real en las transformaciones este es un tema muy interesante que se discute que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y que también es como es para sirve de base para intentar argumentar y convencer que es interesante e importante trabajar con varones agresores no sé si puedes comentar algo al respecto Oscar bien también es una diferencia cuando hablamos de voluntad política hablamos también de recursos y cuando hablamos de recursos hablamos de capacidad de contratación y de alcance de los proyectos la mayoría de los proyectos en Latinoamérica no tienen procesos de monitoreo ni procesos de evaluación y mucho menos procesos de sistematización entonces por ejemplo yo les mostraba ahora unos indicadores del programa PIPAS en Colombia tienen el indicador del número de participantes pero no tienen evaluación de impacto no existen evaluaciones de impacto entonces una alternativa sería que las instituciones penitenciarias estableceran vínculos con las academias de universidades para que los proyectos de investigación de las universidades tomaran líneas de evaluación de impacto de estos programas entonces ahí había una alianza muy importante entre quienes estamos en la línea de ser activistas de la intervención y los académicos en los procesos de evaluación y seguimiento hay alternativas pero en realidad es todo un escenario que está en construcción hay una pregunta del ejemplo español ahorita que mencionabas el ejemplo español y que está ligado con esto de la efectividad mencionan bueno el nivel de efectividad de realizar terapias a presos por violencia contra las mujeres por ejemplo en España la mayoría de agresores acepta recibir la terapia porque eso le significa reducción de la sanción privativa de libertad entonces cuando salen cometen el femicidio de la denunciante en algunos casos entonces ¿cómo se trabaja ese tema con los agresores en prisión para que cuando salgan de prisión pues no reincidan creo que esta es la clave de la eficacia de este trabajo bueno dos elementos uno de reflexión teórica y otro más metodológico mira en términos teóricos ontológicamente todos podemos mentir todo el mundo puede mentir o sea que todo el mundo puede pasar una prueba psicológica existen pruebas psicológicas que detectan niveles de psicopatía o sea con quienes tienen trastornos psicopáticos en su estructura de personalidad de sociopatía el trabajo terapéutico en casi todas las escuelas de pensamiento psicológico es indiable en esto hay un fracaso de la psicología no fracaso en sí misma sino como el imposible de la psicología es lo que es lo imposible del psicoanálisis que es el perverso como la psicología y la psiquiatría es el psicópata y el sociópata y alguien puede pasar una prueba de estas y parecer como que no hay otro elemento y es que no necesariamente alguien tiene que ser psicopata o sociópata para llevar a cabo una venganza alguien puede ser lo que llaman un neurótico normal o alguien que tiene una estructura de personalidad normal pero tiene una vocación de integridad y se quiere vencar y si la venganza conduce a un exceso de racionalización de las emociones y a planear y todo esto es muy difícil para un terapeuta o un tallerista o un perrobo conocer que hay en el corazón de cada hombre ¿cierto? pero lo que sí hay que hacer es siempre invitarse insistir en la invitación a la reflexión al reconocimiento de sí mismo esto para muchos es muy romántico pero esto no es romántico esto es un proceso de transformación individual y como uno habla del autocuidado está hablando del autoconocimiento está claro desde los griegos desde Sócrates hasta hoy o visto desde la perspectiva de la India o visto desde el mismo chamanismo mexicano visto desde el chamanismo colonial todas las apuestas que empujan el autoconocimiento interior no son apuestas menores son apuestas mayores entonces el requisito metodológico es tener una metodología potente unos criterios de intervención potentes para hacer que el otro se implique en esta transformación pero existe siempre la posibilidad de que el otro haga un performance simule la teatralidad y cometa un homicidio eso ha sucedido y ha sucedido muchas veces pero nuestra apuesta justo está en eso es en evitar la venganza la venganza la venganza por la condena porque ya no es una venganza por la condición de ella o la violencia hacia la mujer por su condición de mujer sino que ya viene es el cometido de una venganza por la condena porque no hay proceso de reconocimiento de verdad y no hay proceso de reconocimiento de la representación intuitiva entonces aquí la psicología las pedagogías sociales y los conocimientos del sí mismo hacen grandes aportes a la intervención perfecto Oscar puedes quitar tu video por favor porque me están mencionando que eso agarra más banda de ancho de banda de internet gracias disculpe no es que no te queramos ver al contrario pero eso ayuda también a que haya la interpretación más rápida hay muchas muchas más preguntas voy a agarrar unas cuatro o cinco más hay una sobre bueno una muy específica si tu trabajo solamente ha estado basado en contexto de encierro o también con varones en libertad no hemos trabajado desde el año 1997 en Colombia en muchos contextos con hombres con John Byron con María Dominique digamos que trabajamos con padres en sectores populares y vulnerables la mayoría de ellos desde trabajadores del sector informal vendedores ahí estaba la carátula del libro donde están los padres el señor que está allí se llama se llamaba Marco Turio el falleció pero él era el líder comunitario que más a los nuevos procesos del año 97 al 2002 en los barrios de Medellín en esa iniciativa invitando a otros hombres esto es un trabajo que se hace en todos los niveles trabajamos con conductores de buses también en la ciudad de Medellín trabajamos con sindicalistas y se han hecho muchos otros trabajos de formación de profesionales en los temas de masculinidades con otras entidades con movimientos de mujeres uno de un feminismo más radical que otro feminismo moderados pero de una u otra forma en diálogo con este trabajo de las otras masculinidades de distintas masculinidades en Guatemala hay trabajos muy interesantes de hombres que están dentro del marco de la violencia intrafamiliar digamos que no están ligados a la violencia de género propiamente como el discurso o el enfoque pero que sí trabajan directamente con hombres que son agresores y con los que no lo son también Ahí ligado a ese último punto que decías una pregunta que nos acaba de llegar ¿cómo hacen el trabajo con los hombres agresores? ¿es una dupla psicosocial una terapia individual y o grupal una tripleta de profesionales se incluye la familia? ¿cómo de algún modo algunos ejemplos de lo que han hecho de manera más concreta en ese sentido? Podría pecar con la generalidad el modelo general nosotros el que estamos planteando en Guatemala no es el modelo genérico el modelo genérico plantea una fase de trabajo individual antes de pasar a una fase de trabajo grupal y un acompañamiento individual durante el trabajo grupal y un seguimiento individual después del trabajo grupal digamos que el grupo está en la mitad del proceso de esa línea de tiempo del antes del durante y del después en la mayoría de las prisiones incluso incluso en Europa puedo equivocarme poner dos profesionales para trabajar con un solo individuo es muy difícil o sea es un tema de recursos y de tiempo porque la mayoría de los programas que hay en la provincia son muchísimos ellos tienen programas de inducción a la prisión programas de reformulación de proyectos que había programas de trabajo con familia programas de educación dentro de la prisión programas de salud entonces los equipos multidisciplinarios siempre están desbordados y no podrían hacer un trabajo más interdisciplinar que el que las mismas condiciones reales de cada prisión permite en el caso voy a hacer una anécdota en el caso de Luis Felipe en la prisión de Canadá en Guatemala Luis Felipe trabaja al aire libre en un sector junto a los árboles y unos troncos de árboles y aquí se sienta con los hombres por unos momentos y no son momentos superamente estructurados con tiempo rígido una cosa es como nosotros pensamos los modelos académicamente técnicamente y otra cosa son las realidades concretas de intervención y sus posibilidades de allí que se requieran personas que vayan ganando experticia y experiencia en el diálogo masculino porque en esto hay que ser como un cazador hay que cazar el momento oportuno con la asertividad oportuna para intervenir al otro y la intervención necesariamente será siempre en un consultorio o en un salón de grupo de apoyo con todos los medios tecnológicos un televisor un video no eso la verdad es lo que menos existe en las prisiones lo que más existe en las prisiones es el encuentro uno a uno dentro de un escenario con ruido con interferencias con afanes con bajos niveles de atención y aún así hay que persistir en el reto ¿cierto? aún así hay que lograr lo que el psicólogos llama una transferencia la psicología llama una empatía e ir trabajando en el uno a uno en los espacios que no necesariamente son los espacios formales ¿cierto? porque la intervención también se gana en el acto mismo de la vida no solamente en la discriminación metodológica en los tiempos y los lugares Perfecto muchas gracias hay una doble pregunta que incluso yo tenía yo quería hacer pero también viene ligada bueno el rol del sistema educativo ¿no? para deconstruir o no sé cómo decirlo los estereotipos ¿no? desmontar los estereotipos ¿y cuáles son las estrategias una colega pregunta que contribuyen a modificar prácticas imaginarios culturales ¿no? que lo que hacen es legitimar de algún modo esta supremacía machista ¿no? Muy bien es una pregunta muy importante porque tiene en el fondo una pregunta por ¿qué es la educación? ¿sí? y la mayoría y no está mal pero la mayoría han entendido por educación procesos de información más que procesos de transformación o de formación mi propuesta es que antes de uno como docente educador psicólogo trabajador social abogado hacer un trabajo con el otro para brindarle una información el trabajo tiene que ser sobre uno o sea los trabajos en educación no deberían estar vinculados necesariamente a replicar manuales o a replicar contenidos eso es importante en el nivel de la sensibilización y probablemente en el nivel de la reflexión pero los procesos de transformación deberían implicar que los mismos docentes cuestionen cuáles son sus estereotipos de género cómo los reproducen al interior de las escuelas cómo los reproducen en sus familias ¿sí? y si los pueden transformar porque la pedagogía presciende los niveles de la información cognitiva y está fundamentalmente amarrada a esos procesos significativos que se dan en los actos y los actos se ponen en evidencia en los estilos éticos en la manera de actuar de cada uno entonces se requiere formar docentes y pedagogos para eso no más allá de la información que es necesaria pero que digamos es sólo el primer paso para avanzar en estos retos de transformación de la cultura machista porque este es un reto de transformación de la ontología colectiva de quienes somos colectivamente como hombres y como mujeres y eso sí que está en evidencia ahora con la pandemia eso es muy claro bueno te voy a hacer una es una triple pregunta porque bueno hay muchas preguntas disculpen si no no tenemos tiempo para pasar todas intento resumir algunas juntar algunas preguntas y esta es una la última triple pregunta todo este trabajo estos procesos con hombres agresores si se puede alinear desde la sociedad civil como sucede en Europa si desde tu experiencia has tenido casos donde se trabaja con hombres que tienen dificultades de aprendizaje problemas de salud mental y que tienen dificultades de empatizar con sus víctimas y el tercer y el último punto que es muy interesante y que habla de nuestras realidades también profundas en América Latina es que a veces tenemos bueno estadísticas y experiencias de las capitales ¿no? entonces hasta qué punto se trabaja también y se tienen experiencias en zonas rurales por ejemplo en Guatemala en zonas de habla maya etcétera ¿no? bien tres preguntas perdón es un reto pero vamos a intentar bien existe la respuesta frente al tema de sociedad civil creo que las redes que se han venido conformado en América Latina sobre masculinidades están en esa línea no son solamente redes de formación pedagógica son redes de activismo y muchas de estas redes en Colombia y yo sé que aquí y creo que ahora en la presentación algunos estudiantes hacen parte de mesas de masculinidades en México en Argentina en Argentina los compañeros de RETEN han estado aquí muy presentes en 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 todos los países hay redes de masculinidades y muchos no todos pero muchos están trabajando con los movimientos de mujeres son grupos de masculinidades solidarios con las mujeres en Bogotá existen esos grupos y hay liderazgos para ellos entonces digamos que en América Latina ya hay grupos que comparado con lo que había en el año 97 cuando yo recuerdo que comencé un trabajo con María Dominique las redes de hombres eran incipientes habrían dos en Colombia pequeños grupos pero ya en América Latina hay más de 60 grupos existen unas páginas de web también de estos grupos donde ustedes pueden buscarlas y consultar en cuanto a los problemas con relación a hombres con dificultades de aprendizaje y empatía volvemos a lo mismo yo quiero entender que me estaba preguntando si por dificultades de aprendizaje se refieren a trastornos del aprendizaje a facias a gnosis dificultades de lectoescritura digamos que eso no está dentro del registro del diagnóstico inicial de hecho incluso en pocas oportunidades se logran aplicar los instrumentos de salud mental y esto que están planteando implicaría hacer un reconocimiento de esos proyectos de aprendizaje y sería lo deseable pero no en otro nivel la pregunta remite a lo siguiente y es si el machismo ya no es una cara del aprendizaje el machismo es una cara del aprendizaje en la relación con el grupo y ese otro son las mujeres ese otro son los niños las niñas y adolescentes ese otro son las comunidades LGBTI en cuanto tal el machismo dificulta el aprendizaje uno podría también responder desde ahí e impide la empatía impide la alteridad oblitera obstaculiza la construcción y la vivencia del otro en cuanto a otro y en cuanto a la distinción de lo rural y lo de las las ciudades es es cierto la mayoría de de América Latina y de los logros académicos y de las intervenciones están muy orientadas a los escenarios urbanos la América Latina es un continente que en los últimos 50 años ha sufrido un gran proceso de urbanización y migración del mundo rural a las ciudades por dinámicas económicas por dinámicas de violencias pero hay algunas experiencias la corporación Arte en Colombia desarrolló trabajo rural con campesinos y mujeres para mediar las cargas y las representaciones de las cargas en los roles entre hombres y mujeres por la saturación de las cargas que tienen las mujeres campesinas desafortunadamente esa experiencia y la existencia no existen pero si hay hay procesos hay intentos y metodologías para ello pero eso lleva a preguntas que si hay psicología rural la sociología si está más cerca a lo rural pero las las psicologías son muy urbanas la psicología tiene ahí un reto muy grande para trabajar porque incluso cuando vamos a las prisiones nos encontramos una gran un gran porcentaje de población si es en Guatemala un gran porcentaje de población indígena que sufre la exclusión dentro de la misma prisión porque los operadores o los equipos multidisciplinarios son muy noratlánticos muy racionalistas formados académicamente en esto que somos nosotros y no hablan no tienen la lengua ¿sí? para acercarse a las personas entonces a veces buscan un mediador o un traductor ¿sí? pero en esto también todo el trabajo estaría por hacerse sucede en esas prisiones sucede con las poblaciones campesinas en las prisiones colombianas también hay mucha exclusión a ese nivel porque el estereotipo si hablamos de clasificación social en términos de animal tijano la exclusión se da a muchos niveles y estos niveles no son solamente de clases son niveles que tienen que ver con el capital simbólico que tienen que ver con si se es urbano o si se es rural o si se es hombre o si se es mujer esto está muy vinculado a un sistema de exclusión que tiene muchas aristas y ahí todo un reto de investigación y acompañamiento con estas comunidades bueno muchas gracias creo que has podido aceptaste el reto y lo y lo hiciste muy bien creo con este análisis sobre estas últimas tres preguntas lamentamos si no respondemos a todas las preguntas de todos modos este es un intercambio también se trata también de que nos puedan contactar nuestros datos también van a estar en la página de internet del programa no duden ustedes también tienen la mayoría ustedes tienen mi correo electrónico entonces antes de pasar a las conclusiones van a ser conclusiones de dos minutos por favor insisto y ahora sí estoy acosando a todo el mundo hagan clic por favor y les toma un minuto verdaderamente evalúen si les pareció bien este webinario este doble webinario este taller la verdad para nosotros es un placer contar con la participación de Oscar lamentamos los problemas técnicos del sonido pero bueno de todos modos pueden tener la presentación y el video en la página de internet de Eurosocial estamos realmente desculpados sobre los problemas con el sonido tendremos la presentación en nuestro web y por favor queremos evaluar la evaluación de este webinario pasamos rápidamente las conclusiones no quiero tampoco tener no tengo para nada la legitimidad tampoco de inventar o de intentar hablar sobre temas de los cuales Oscar es el especialista pero creo que hay algunos puntos interesantes que ya habíamos hablado ayer todo lo que es el contexto de encierro actual la coyuntura actual de la pandemia de la COVID-19 entonces estamos viendo y vamos a confrontarnos en los próximos meses a problemas de violencia de aumento de violencia intrafamiliar de aumento de violencia doméstica violencia contra las mujeres entonces creo que vamos a tener que adaptarnos también a lanzar nuevos modelos de trabajo con agresores en línea por ejemplo entonces la red europea tiene ejemplos en ese sentido súper importante y creo que para mí es un aprendizaje y creo que para la gente los participantes que han podido estar aquí tanto ayer como hoy tener esta mirada cruzada Europa América Latina una herramienta europea también una representación de unas realidades latinoamericanas como lo que son Colombia y Guatemala como tercer punto esto para nosotros son los primeros pasos para la conformación de una red biregional de trabajo con varones agresores y de trabajo con nuevas masculinidades todos los comentarios que ustedes han hecho aquí en el chat sobre redes sobre proyectos etcétera los vamos a tomar en cuenta no vamos a dudar en contactarlos para poder lanzar una iniciativa con ustedes para el bien en este caso para el bien de las políticas públicas latinoamericanas y para el bien de tener herramientas entre nosotros que podamos compartir y que sean útiles ¿no? para paliar en ese sentido bueno en la falta de recursos financieros de recursos humanos en algunos de nuestros países ¿no? Finalmente Eurosocial va a participar como lo comentó Ana con unos talleres de trabajo en el encuentro anual de la red europea de trabajo con perpetradores con agresores y bueno no me queda más que bueno voy a hacer mis palabras finales de agradecimiento agradecimiento a Ana a Oscar por sus valiosas presentaciones tuvimos más de 230 personas más de 230 participantes que nos siguieron muchas gracias a todos en verdad ha sido muy enriquecedor un aplauso virtual a las intérpretes también que tuvieron un trabajo también difícil ahí tanto a María como Doris un trabajo un abrazo a la red a Ana a las colegas de la red que están participando también en el webinario a mis colegas nuevamente del área de igualdad de género a la coordinadora María Dominique por supuesto que siempre está ahí apoyándonos a nuestros colegas que están animando el chat que están gestionando toda la parte del back office del webinario un placer en verdad trabajar con grandes profesionales no olviden de visitar nuestra página de internet no olviden de también estar al tanto en las redes sociales en la página de internet de la urosocial sobre nuestros eventos sobre los eventos de la red también que hay eventos y también hay herramientas que pueden ustedes acceder pueden también tuitear sobre este taller y bueno los mantendremos informados les deseamos una excelente mañana para América Latina una excelente tarde para Europa muchas gracias por su atención y nos vemos pronto que tengan una excelente tarde hasta luego gracias por todo gracias Oscar gracias a ustedes gracias gracias Gracias.